¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de la varita mágica de South Park En el episodio anterior me pidieron que me pusiera toda esta ropa Ah, para poder entrar y ver y revisar los archivos que hay desde 2013 No sé si encontremos la información que necesitamos, supuestamente deberíamos de encontrarla ¡Ah! ¡Cayó nuestro amigo! ¡Un rullito! ¡Un rullito! Pero ahora ya sabes demasiado. Tenemos dos más que preguntan muchas preguntas. Dejad con ellos tranquilamente. No podemos dejar que nadie descubra lo que hicimos allí. Antes de que nos explique, nos diga por qué. ¿Por qué es Taco Bell tomando los registros de las vaginas de las mujeres en South Park? Estoy tomando algunas lecciones de la Peggy. Nos diga, ¿qué tienen las vaginas de las vaginas de Doritos, Locos, Tacos en común? ¡Peggy! 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 ¡Está malo! ¡Oh, puto! ¡Hay una desacrita aquí! ¡Hay una desacrita aquí! ¡Hay una contaminación en Sector 7! ¡Todos órganos en Sector 7, ahora! ¡Felicione el entire building! ¡Pepa esa mujer en restrientes! ¡¿Qué está pasando? ¡Taco Bell Security! ¡Tu clínica está infectada con un vírus nazi-zombie-virus! ¿Nazi-zombies? ¡Es ridículo! ¡Y es ridículo! ¡Y es un amigo! ¡Yo puedo creerlo! ¡Que puta madre! ¡Que puta madre! Entonces tengo el puto poder de entrar No puedo creerlo Mil Mil What the fuck Qué puto cabrón, weón Me van a matar Me van a matar, o sea Es putamente cabrón pensar de que yo voy a poder matar esa puta rata, dios mío Entonces ahí me cuadro un poco más Me van a matar a ti No puedo acceder a ti No 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 Bueno, es uno. Supongo que contra uno podré. Es inmune el vómito. Supongo, o sea, contra él voy a poder definitivamente. Oh, 800. Ya, pero... No, grande no, es pequeño. No puedo, ya no importa, voy a atacarlo. Total, ya con esto lo mato. Entonces lo logré. Entonces supuestamente... No sé si vaya a disparar ese tipo con esto. Ah, acá es un pedo. No. Este es otro tipo de pedo. Este es un tipo de pedo así. No sé. Claramente es difícil. Todo esto se vuelve increíblemente raro cuando de repente estás... ...grande, de repente estás chico. ...y el mundo se vuelve contra ti. No se mueve. Oh, ha, ha, ha. ¿Qué está pasando? Estoy solo aquí para una operación. Oh, ahí estás, doctor. Estoy listo cuando estás. ¿Esto va a hurtar, doctor? No. Tiene algo viejo que te ocurre aquí. Creo que eran zombios que no me han echo. Lo veremos si eres verdadero, doctor. Le dame una operación. ¡Hazlo! Oh, Dios mío. Pulsa L cuando la jeringa esté centrada y pulsa para empezar Pulsa L cuando la No te he pulsado ¿No entiendes? ¿Qué puto mierda? ¿Cómo vas a saltarnos todo esto? Si la jeringa ya la manejo Entonces salto todo eso, eso es para girar Eso es caldo, eso es caldo Esto es más amplio que puedo hacer, doctor Ok, ok, hazlo, estoy listo Entonces ahora esto, mantén RT hasta la final pulsa A para empezar Acámate mi burla me dice No puedo creerlo, esto es impresionante Vente de una maldita vez Puta vez Estalteamos todo esto Empecemos con Esto de una vez Entonces lo de las bolas no lo entiendo muy bien Esto aún lo puedo hacer Esto aún lo puedo hacer Ok, ok, hazlo, estoy listo Entonces ahora esto es lo peor Entonces ahí estoy aspirando Estoy aspirando Lo de lo que es el mundo que es Lo de las bolas no es el mundo necesario Y lo de los chicos Ya te olí un saludo Ahora esto es una trucare Que putada Que puta mierda No puedo creer Entonces necesito sacarme esto porque lo mío era eso más Eso más eso y el pelo O sea, lo normal Mi corte de pelo ya no sé cuál era Así que voy a agarrar Uno guay Entonces Quitarle No Tengo un arma que pega muchísimo Entonces Guau Le pegué muchísimo Guau Muchísimo le pegué No 1600 Es putamente increíble O sea Realmente es putamente increíble Es muchísimo lo que estoy pegando Deberíamos llevar a este tipo A un doctor Antes de que sea muy tarde Está muerto Que fue lo que hizo recién Se pegó un jale Que bueno Como mierda pasa todo esto Guau Entonces Esto es putamente Loco En serio Ah Ok Entonces 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 Eso mismo Entonces Esto realmente es increíble Es muy bien Es muy bien No voy a hacerle caso a nadie Es muy bien Guau Están haciendo eso Por todos lados Ya sabes Qué correo Oh Motherfucker Guau Guau Bueno De todas maneras Puedo usar El A ver Veamos No Obviamente no voy a cruzar así Así que No esperen que Que cruce De esa forma Voy a usar esto Es una buena pregunta Cómo lo voy a cruzar Eso tiene una granada Fíjense Es una puta locura Está bien Vamos a meternos por acá Y chicos Ya estamos con el Con el tiempo Ya así que Espero que Les haya gustado Este episodio Tanto como a mí Aún estamos tratando Resolver esto Qué es lo que vamos a hacer O por dónde vamos a ir Al parecer Hay una orden Que alguien pueda hacer Contra esa máquina Así que eso chicos Ya nos veo En un próximo episodio South Park La varita mágica Cuídense Tearán